Hola, en este vídeo voy a repasar de forma breve los conceptos DTD y XSD que nos permiten definir la estructura de nuestros XML. Voy a brevemente introducir o repasar, mejor dicho, por qué se crea XML y por último voy a repasar cómo funcionan los transformadores o XSLT. Obviamente voy a hacer todo ello usando ejemplos prácticos como el que podéis ver en pantalla. Dejarme empezar por repasar de nuevo el concepto de XML y por qué se crea. XML se crea como lenguaje para comunicar información estructurada máquina a máquina. ¿Eso qué significa? Bueno, que debíamos poder pasar información entre máquinas y que éstas pudieran entenderla. De forma que fuera estructurada, esa información tenía una estructura, y segundo, fuera fácil y eficiente para una máquina poder interpretar esa información y reaccionar a ella si fuera necesario. De ahí nace la estructura o XML. Sin embargo, esto no era suficiente. ¿Por qué? Porque yo puedo enviar información XML estructurada y bien formada a una máquina, pero esa máquina, si no sabe cómo esa información está estructurada, le va a ser imposible poder extraer la información de ese documento. Por eso se crean las gramáticas o los DTD inicialmente y después, más adelante, cuando se descubren las limitaciones de DTD y requerimos gramáticas mucho más flexibles y más ricas, se crea XSD. De ahí que cuando yo me suelo referir a los DTDs o XSDs, me refiero a ellos como gramáticas. Definen nuestro lenguaje, definen el lenguaje en el que dos máquinas se van a comunicar y van a pasar información y nos permiten extraer la información de forma correcta de los ficheros XML, con lo cual es fundamental la definición de esas gramáticas para que dos máquinas se puedan entender, parecido a lo que sucede entre dos personas. Si dos personas intentan comunicarse, si no son capaces de hablar el mismo lenguaje, la misma gramática, les va a ser imposible comunicarse. ¿Por qué? Porque no seremos capaces de extraer la información de forma correcta. ¿Verdad? Empecemos con los DTDs. Por contexto histórico y también porque suelen ser más sencillos, se suele empezar con los DTDs para aprender cómo se definen gramáticas para XML, así que vamos a seguir el mismo proceso en el cual estoy de acuerdo. DTDs suelen ser, por definición, mucho más sencillos debido a sus propias limitaciones en cuanto a riqueza para definir gramáticas que los XSDs. Voy a utilizar el ejemplo que tenéis delante, os sonará porque hay un problema en la práctica 3 que es similar a este. En concreto, esta gramática se utilizaba en la práctica del pasado, de esta asignatura, y voy a utilizarla porque me parece que es suficientemente complejo para, digamos, entender cómo funciona un DTD y algunas cositas a la hora de definir una gramática o una estructura en XML, pero no es muy complejo de seguir, y además estáis familiarizados con él. Tampoco quiero perder excesivo tiempo en los DTDs porque, como he dicho, es puramente contextual, es puramente histórico y es puramente introductorio, así que dejarme dedicarle un par de minutos a ellos. En este caso, en concreto, primero quiero empezar a explicar el motivo de por qué los DTDs se embeben dentro de los fichores XML. DTDs, la primera forma de estructurar información que tenemos, recordar que XML es un lenguaje máquina a máquina, con lo cual lo que queríamos era que cuando una máquina A enviaba información a una máquina B, no solo enviáramos la información, sino también la estructura de dicha información, lo cual permitía a la máquina receptora recibir la gramática, la estructura de la información recibida a la vez que la información. Eso era extremadamente cómodo y cuando la información, digamos, el volumen de datos era relativamente pequeño, funcionaba muy bien. Bueno, pues la pregunta siguiente sería, ¿cómo es posible que la máquina sepa dónde empieza la definición, o dónde acaba la definición de la gramática, dónde comienza la información en sí? Bueno, en el caso de los DTDs, teníamos la etiqueta DOCTYPE. DOCTYPE indica dónde comienza, perdón, dónde comienza y dónde finaliza la gramática. Y todo lo que viene después de la definición de DOCTYPE, cuando cerramos la definición de DOCTYPE, es el XML. Bien, la segunda, en este caso concreto, si me gustaría centrarme en un par de cositas en concreto de este TD, quiero centrarme en esta definición y en esta definición, antes de pasar al siguiente, a la parte de XML, XSD y XSLT. Vamos a empezar por la primera. Como podéis ver, esto es una definición de programación de televisión. Bueno, una programación de televisión tiene uno o más canales, recordad que el símbolo más significa uno o más, mientras que si ponemos asteriso significa cero o más. En este caso, ambas opciones serían validadas correctamente, ya que el TD sigue ambos protocolos. Tenemos un programación TV con tres canales, como podéis ver en la parte superior izquierda de vuestra pantalla. Después tenemos un canal que está compuesto por un nombre y uno o más días. Volvemos a tener una definición, tenemos un nombre y dos días. Un nombre no deja de ser un elemento final, en este caso televisión española. Después tenemos un día, recordad, un canal es un nombre y un día. Podemos tener múltiples días, recordad, viene de aquí. Y aquí viene la parte interesante. Obviamente, quiero meter aquí un pequeño paréntesis. Esta definición de DTD no es realista y no creo que yo definiera un DTD para definir gramáticas de programación de televisión de esta forma. Pero digamos que se utilizó esta gramática para jugar un poco con el significado de los diferentes elementos dentro de un DTD. Me gustaría que intentárais, que dedicarais, antes de seguir escuchando este vídeo, que pensárais en esta definición. La definición, estoy diciendo que un día está compuesto por una fecha, ¿verdad? Y o festivo o exclusivo programa. Y un programa puede ser uno o más, pero solo puedo tener un festivo. ¿Verdad? Bien. Aquí he hecho una pequeña trampa y es porque añado una segunda más. Ese más en realidad no tiene efecto real, pero me permitiría definir varios festivos y varios programas. En este caso no me permite decir que un día es festivo o programa, pero me permitiría definir más elementos dentro de mi día. Estoy mirando a ver si tengo alguna combinación. Como por ejemplo, sí, este caso primero. ¿Verdad? Estoy diciendo que tengo un día, un festivo y un programa. Si no tuviera este símbolo más aquí. Si elimináramos este símbolo de más de aquí y vendáramos a validar mi fichero XML, me diría que hay un error de parse. Me dice que el elemento de contenido día debe seguir esta definición. ¿Qué pasa? Que he cambiado. He dicho que a partir de ahora esto no sería posible. O es festivo o es programa, pero no pueden ser las dos cosas. Cuando he puesto el más... ¿Verdad? Nos permite jugar y hacer esta trampa que podéis ver aquí. Pero es porque he puesto este más aquí. ¿Vale? Es muy importante que seáis capaces de leer esto. Porque si seáis capaces de leer esto, podréis definir XMLs que sigan esa gramática. Si es al revés, si yo os hubiera dado este XML tal como está, deberíais haber sido capaces de reestructurar o recrear este DTD. Especialmente por este ejemplo que os estoy dando aquí. No es sencillo, no es fácil, pero es como una estructura. Hay una relación entre la lengua y su gramática. Entre el XML y su DTD. ¿Bien? Por último, simplemente recordaros que el símbolo interrogación significa que la descripción es opcional. Validamos el sistema y ahora elimino la descripción de un programa. ¿Verdad? Y seguimos teniendo un documento completamente correcto. Empecemos con los DTDs. Por contexto histórico y también porque suelen ser más sencillos, se suele empezar con los DTDs para aprender cómo se definen gramáticas para XML. Así que vamos a seguir el mismo proceso en el cual estoy de acuerdo. DTDs suelen ser, por definición, mucho más sencillos debido a sus propias limitaciones en cuanto a riqueza para definir gramáticas que los XSDs. Voy a utilizar el ejemplo que tenéis delante. Os sonará porque hay un problema en la práctica 3 que es similar a este. En concreto esta gramática se utilizaba en la práctica del pasado de esta asignatura y voy a utilizarla porque me parece que es suficientemente complejo para, digamos, entender cómo funciona un DTD y algunas cositas a la hora de definir una gramática o una estructura en XML pero no es muy complejo de seguir. Y además estáis familiarizados con él. Tampoco quiero perder excesivo tiempo en los DTDs porque como he dicho es puramente contextual y es puramente histórico y es puramente introductorio. Así que dejarme dedicarle un par de minutos a ellos. En este caso concreto primero quiero empezar a explicar el motivo de por qué los DTDs se embeben dentro de los fichores XML. DTD es la primera forma de estructurar información que tenemos. Recordar que XML es un lenguaje máquina a máquina con lo cual lo que queríamos era cuando una máquina A enviaba información a una máquina B no solo enviáramos la información sino también la estructura de dicha información lo cual permitía a la máquina receptora recibir la gramática la estructura de la información recibida a la vez que la información. Eso era extremadamente cómodo y cuando la información, digamos el volumen de datos es relativamente pequeño funcionaba muy bien. Bueno, pues la pregunta siguiente sería ¿Cómo es posible que la máquina sepa dónde empieza la definición o dónde acaba la definición de la gramática o dónde comienza la información en sí? Bueno, en el caso de los DTDs teníamos la etiqueta DOCTYPE DOCTYPE indica dónde comienza perdón dónde comienza y dónde finaliza la gramática y todo lo que viene después de la definición de DOCTYPE cuando cerramos la definición de DOCTYPE es el XML. Bien, la segunda en este caso concreto si me gustaría centrarme en un par de cositas en concreto de este TD quiero centrarme en esta definición y en esta definición antes de pasar al siguiente a la parte de XML y XSD y XSLT vamos a empezar por la primera como podéis ver esto es una definición de programación de televisión una programación de televisión tiene uno o más canales recordar que el símbolo más significa uno o más mientras que si ponemos asterisco significa cero o más en este caso ambas opciones serían validadas correctamente ya que el DTD sigue ambos protocolos tenemos un programación TV con tres canales como podéis ver en la parte superior izquierda de vuestra pantalla después tenemos un canal que está compuesto por un nombre y uno o más días volvemos a tener una definición tenemos un nombre y dos días un nombre no deja de ser un elemento final en este caso televisión española después tenemos un día recordad un canal es un nombre y un día podemos tener múltiples días recordad viene aquí y aquí viene la parte interesante obviamente quiero meter aquí un pequeño paréntesis esta definición de DTD no es realista y no creo que yo definiera un DTD para definir gramáticas de programación de televisión de esta forma pero digamos que se utilizó esta gramática para jugar un poco con el significado de los diferentes elementos dentro de un DTD me gustaría que intentárais que dedicarais antes de seguir escuchando este vídeo que pensárais en esta definición la definición estoy diciendo que un día está compuesto por una fecha ¿verdad? y o festivo o exclusivo programa y un programa puede ser uno o más pero solo puedo tener un festivo ¿verdad? bien aquí he hecho una pequeña trampa y es porque añado una segunda más ese más en realidad no tiene efecto real pero me permitiría definir varios festivos y varios programas en este caso no me permite decir que un día es festivo o programa pero me permitiría definir más elementos dentro de mi día estoy mirando a ver si tengo alguna combinación como por ejemplo si este caso primero ¿verdad? estoy diciendo que tengo un día un festivo y un programa si no tuviera este símbolo más aquí si elimináramos este símbolo de más de aquí y vendáramos validar mi fichero XML y me diría que hay un error de parse me dice que el elemento de contenido día debe seguir esta definición ¿qué pasa? que he cambiado he dicho que a partir de ahora esto no sería posible o es festivo o es programa pero no pueden ser las dos cosas cuando he puesto el más ¿verdad? nos permite jugar y hacer esta trampa que podéis ver aquí pero es porque he puesto este más aquí ¿vale? es muy importante que seáis capaces de leer esto porque si seáis capaces de leer esto podréis definir XML que sigan esa gramática si es al revés si yo os hubiera dado este XML tal como está deberíais haber sido capaces de reestructurar o recrear este DTD precisamente por este ejemplo que os estoy dando aquí no es sencillo no es fácil pero es como se estructura hay una relación entre la lengua y su gramática entre el XML y su DTD ¿bien? por último simplemente pues haceros recordaros que el símbolo interrogación significa que la descripción es opcional validamos el sistema y ahora elimino la descripción de un programa ¿verdad? y seguimos teniendo un documento completamente correcto una vez repasado DTD recordad no quiero dedicarle excesivo tiempo y ya he consumido una parte importante del vídeo me gustaría centrarme en los XML y su relación con XSD en este caso voy a usar dos ejercicios voy a usar primero el ejemplo que tenéis en los apuntes en el relacionado con los hoteles y segundo voy a usar el que os he dado para la práctica 4 voy a intentar obviamente en el transcurso de este vídeo no puedo cubrirlo todo pero voy a intentar centrarme en elementos concretos y sobre todo quiero también daros ciertas herramientas de cómo maximizar vuestro uso de Editix en la asignatura cuando creáis cuando abrís un fichero XML Editix lo primero que hace es cargar el fichero XML como si fuera un árbol al final una gramática en el caso de los XML no deja de ser una estructura arbórea donde tenemos la parte de digamos la raíz que son los alojamientos los alojamientos están formados por hoteles y cadenas después nos está diciendo que los hoteles están compuestos por un hotel un hotel tiene cinco atributos hay tres hoteles ¿verdad? un hotel tiene cinco atributos que son nombre localización habitaciones piscina categoría si tienen solo un atributo es porque es un elemento final si tienen más de uno es porque es un elemento complejo en este caso habitaciones está compuesto por dobles y simples dobles y simples tienen un número y un precio simples tienen un número y un precio localización tiene tres estructuras país ciudad región las cuales todas ellas son elementos finales igual que nombre cadenas de forma similar está compuesto tenemos tres cadenas en este caso cadena está compuesto por nombres y localizaciones localizaciones siguiendo el mismo concepto tiene país ciudad bien en este caso aquí tenemos nuestro xml y recordar que utilizando la xsi no namespace schema location schema location es como referenciamos que gramática estamos usando para validar este xml entonces cuando le decimos a edtix que nos valide edtix va a venir aquí y va a decir ok tengo que venir y tengo que validar esta gramática muy bien lo valido entonces viene a buscar ejemplo video xsd y me dice este documento es correcto si es gramática vamos a ver ese fichero xsd y vamos a intentar analizarla juntos ¿verdad? no es sencillo hay muchas formas de escribir xsds esta que tenéis en el ejemplo quizás no sea mi favorita pero es la que nos dan ¿verdad? pero en cualquier caso edtix nos lo hace todo muy fácil ¿por qué? porque nos está diciendo de hecho si selecciono aquí también me selecciona su contraparte en el fichero tenemos dos elementos vamos a ver qué tipo de elementos tenemos un tipo de anotación que no deja de ser una información o una documentación respecto al digamos al elemento y nos está diciendo que es un elemento de tipo complejo ¿verdad? el all nos permite decir que hay varios son todos ¿vale? entonces déjame que estructurar este árbol nos dice que tenemos dos elementos dentro del del tipo all entonces nos está diciendo que el primer elemento es un tipo complejo que se llama hoteles ¿verdad? y es un elemento es un elemento hoteles en este caso lo tenemos aquí el nombre si veis en la definición del elemento que lo tenemos aquí abajo me dice que el name es hoteles es un tipo de elemento pero también me dice algo más que es este tipo complejo lo cual significa que está compuesto por otros elementos en este caso es una secuencia cuando tenemos una secuencia lo que me está diciendo es que en este caso los hoteles es un unbounded no hay un máximo podemos tener infinito número de hoteles ¿verdad? y esto es muy interesante porque esto se define si lo veis dentro del elemento max of course unbounded muy bien entonces si ahora seguimos avanzando le dice muy bien tenemos un elemento que es hotel que también a su vez es un elemento complejo y seguimos avanzando ahora nos está diciendo que hay cinco elementos muy bien vamos a ver que elementos tenemos el tipo nombre tipo nombre es un tipo string es un tipo final es decir es texto después tenemos otro elemento que es un tipo de localización eso es muy interesante porque como ya veis estoy definiendo hoteles dentro de hoteles defino hotel dentro de hotel estoy definiendo más elementos esto podría seguir definiendo ahora podríamos definir localización aquí mismo pero en este caso se ha decidido separarlo y esto es muy importante acá le estamos diciendo esta localización es de tipo localización es un tipo de localización type ¿por qué? le estamos diciendo mira no te voy a poner más elementos ahora mismo más adelante voy a definirte el elemento ese tipo lo tenéis aquí abajo entonces no tengo que seguir definiendo y definiendo y definiendo haciendo que este árbol baje cada vez más ¿verdad? entonces recapitulando tenemos el tipo complejo de hotel que está compuesto por el nombre una localización ¿veis? aquí no me pone nada de tipo complejo sino de tipo localización type aquí lo tenéis después tenemos el elemento habitaciones y en este caso sí en este caso el autor de este fichero ha decidido seguir hacia abajo en este árbol seguir definiendo ahora habitaciones cuando quizás lo más elegante hubiera sido definir por ejemplo habitaciones type y definirlas fuera para digamos hacer nuestro documento un poquito más claro lo vais a ver claramente la diferencia en el ejemplo del ejercicio número de la práctica número 4 ¿verdad? bien en este caso definimos que habitaciones es un tipo complejo ¿verdad? tenemos un tipo de habitación doble que también es complejo y lo seguimos subdividiendo con lo cual si podéis ver en este ejemplo estamos definiendo un xsd siguiendo en cascada que diríamos menos en el caso de la localización entonces en este caso decimos elemento localización lo definimos como un elemento localization type hay otro motivo para hacerlo aquí en este caso el autor de esto dijo bueno yo voy a sacar localización porque es algo común es algo común que también tenemos si lo recordáis del xml tenemos localización tanto en los hoteles como en las cadenas entonces dijo el autor bueno pues yo voy a separarlo voy a construir un árbol completo de xsd en el xsd ¿verdad? pero voy a sacar la localización y lo voy a rehusar si os fijáis en el xml volviendo al xml recordad que la localización en el caso de las cadenas solo era país y ciudad mientras que en los hoteles era país, ciudad, región bueno muy bien ¿cómo consigue el autor que la misma el mismo tipo la misma estructura de localización sirva para los dos? muy fácil tenemos país y ciudad pero región decimos el número mínimo de ocurrencias es cero en el caso de td sería como decir que tenemos un símbolo asterisco y así poder reutilizarlo como he dicho esto es una definición en cascada no tenemos por qué diferenciarlo así tú puedes diferenciar puedes crear tantos tipos como tú quieras y hacer que este árbol sea mucho menos complejo pero si lo seguís pasito a pasito y usando idtex vais ahí viendo cómo se va definiendo este xsd ¿bien? ahora me gustaría que pasáramos al ejercicio de la práctica 4 antes de pasar a transformadores en el ejercicio de la práctica número 4 no voy a explicar de cuál es la práctica número 4 ya tenéis en el documento y si tenéis preguntas podéis usar el foro de la asignatura pero sí me gustaría repasar brevemente el xml el xml es muy parecido tenemos el concepto servicios después tenemos múltiples servicios uno o más si queréis decirlo así cada servicio tiene un nombre una descripción un precio y un tiempo son todos iguales muy sencillo vamos a ver cómo he construido mi secuencia en mi caso también he construido un sistema digamos en cascada pero claro obviamente mi definición de de xsd es mucho más sencilla que la que teníamos anteriormente en este caso tengo servicios que es un tipo complejo es una secuencia de elementos ¿verdad? estoy diciendo que puedo tener infinito número de servicios también es un tipo complejo que es una secuencia esa secuencia está compuesta por estos elementos es un nombre descripción precio y tiempo string string numérico numérico ¿verdad? y después tenemos cerramos el elemento complejo como podéis ver esta es una estructura también encascada obviamente en este caso tiene mucho más sencillo que sea tiene mucho más sentido que sea encascada porque es un xsd mucho más sencillo pero en cualquier caso tanto si usáis un sistema puramente encascada como puede ser mi problema o una cosa mixta o queréis realmente separarlo todo en tipos y llamar esos tipos referenciar esos tipos como se hace en la localización eso es un poco a gusto del autor recordar no estáis haciendo nada más que definir la estructura del documento xml que vais a consumir vosotros controláis la gramática vosotros estáis creando el lenguaje o de otra manera si tenéis que leer un xsd para construir un xml que se lo siga un xsd no define más que una gramática bien una vez repasados brevemente dtds xsds y el porqué de xml vamos a pasar a la parte que quizá para mí me resulta mucho más divertida que es la parte de xslt los transformadores nos permiten transformar o interpretar un xml y crear una salida de xml en formato html o en otro tipo de formatos en este caso en esta asignatura nos vamos a centrar en su uso para generar html dinámicos es decir en ningún caso vamos a tener un fichero html lo que va a suceder es que el navegador va a interpretar ese fichero xml usando el xslt que nosotros le habíamos referenciado para construir de una forma dinámica y sencilla una página web ¿verdad? bien lo primero vamos a intentar abrir un xml en este caso el de el ejemplo y ver si realmente se se genera un html primero dejarme modificar mi fichero xml ya que la referencia del xslt es incorrecta deberíamos poner ejemplo video xsl salvar y si ahora viniéramos a el navegador y tendríamos a abrir ese fichero mirad lo que me muestra ¿veis? me está mostrando primero todo el texto junto creo que a alguno de vosotros ha pasado eso en la práctica en la práctica 3 bien vamos a ver un poquito que ha pasado volvemos aquí y vamos a mirar el fichero xml xml lo miramos y parece que está todo correcto nada raro hasta ahora muy bien significa que nuestro fichero xslt sigue nuestro fichero xsd con lo cual el xsd no hay que tocarlo así que el problema está en el xsl si os fijáis como método de salida nos dice el método de salida es un xml esto no está muy bien deberíamos poner xsd porque lo que realmente queremos es generar un xml no queremos generar un xsl vamos a ver si esto se soluciona no refrescamos y no solucionamos el problema bien hay un truquito que si es si hacemos si vamos aquí a tools web developer y miramos web console nos va a enseñar una cosa nos pone cross origin request block esto es lo que está sucediendo aquí es que nuestro propio navegador nos está bloqueando el acceso al fichero xsl el motivo es que desde la versión 68 de firefox no se puede un fichero local no puede referenciar a otro fichero local es por motivos de seguridad que no tiene nada que ver con el contenido de este vídeo y no voy a profundizar pero si alguien tiene curiosidad puede buscar la razón course request not http y podrá encontrar los motivos esto obviamente limitaría nuestras capacidades para poder trabajar por ello os voy a explicar algo que podéis hacer podéis desactivar esa protección en vuestro navegador ahora bien primero bajo vuestra propia responsabilidad segundo si lo desactiváis recordad de activarlo otra vez cuando dejéis de trabajar en vuestra práctica tercero mientras estéis desarrollando no utilicéis el mismo navegador que habéis desactivado esa funcionalidad para navegar en internet ya que hace que nuestro navegador sea menos seguro bien así que ahora os voy a explicar cómo desactivar esa funcionalidad voy a venir aquí y voy a poner about config veis nos está diciendo procede con atención esto lo haces bajo tu propia responsabilidad y acepto el riesgo nos saca una opción de búsqueda busco unique en este caso la opción está privacy file unique origin está true lo que habíamos a false recordad bajo vuestra propia responsabilidad recordad de ponerlo otra vez a true bien como podéis ver he recargado y ahora y ahora si sale nuestra lista hoteles y cadenas de forma bonita como nota sí que recuerdo que tuve que modificar algo si no recuerdo mal tuve que modificar unas comillas del ejemplo que cuando se copia y pega déjame ver si encuentro aquí cuando el node the equal true por algún motivo no salen las comillas correctas comillas simple correcta en el en el xsl y esto me generaba problemas tenéis que corregir eso y alguna vez alguna vez con los caracteres especiales como acentos eñes y demás también puede generarse algún problemilla de cara al ejemplo lo he simplificado al máximo pero no le quita valor ahora si me gustaría recorrer con vosotros este xsl en global pero antes de pasar a este xsl me gustaría ir con el xsl que he generado para la práctica 4 recordar nuestro xml tenemos que hacer un xsl que lo que haga es procesar la información del xml bien voy a empezar por la parte básica que es la definición de nuestra de nuestra parte de nuestro template básico en este caso es lo que define la página web que es el xsl template match slash cuando ponemos la barra estamos diciendo que es nuestra raíz es donde empezamos empezamos arriba del todo del árbol recordar nuestra gramática no deja de ser un árbol ¿verdad? entonces cuando ponemos nuestra barra estamos aquí en servicios estamos diciendo al xsl t muy bien empieza en el servicio arriba del todo del xml muy bien a continuación le decimos pon la etiqueta html pon la etiqueta body pon la etiqueta h1 vamos a crear una tabla papapap una cabecera y quiero que apliques todos los templates que yo tenga aquí dentro muy bien ¿qué es que templates va a aplicar? bueno va a aplicar los templates básicos que en este caso es para cada una de las etiquetas que encuentres en el xml busca a ver si yo tengo un template asociado en este caso he creado dos templates uno para servicio y otro para servicio cuando llegas al template servicios lo que estoy diciéndole al xsl t es que cuando llega a la etiqueta servicios en el xml ¿verdad? aquí dice muy bien ahora quiero que por cada uno de los elementos que encuentres dentro de servicios le apliques el template servicio no le estoy deteniendo que ni lo busque simplemente que itere y aplique el template servicio porque yo sé que la gramática sigue esa estructura como podéis ver obviamente llegará a servicio y dirá muy bien por cada servicio voy a aplicar el template servicio muy bien ¿y qué va a hacer servicio? servicio va a crear un arrow dentro de mi tabla el template servicio va a crear un arrow dentro de mi tabla y va a crear los diferentes valores dentro de esa fila dentro de la tabla ¿verdad? en este caso vamos a seleccionar el valor nombre el valor descripción el valor precio y el valor tiempo vamos a cerrar en cada caso la celda y por último vamos a cerrar antes de salir de ese template vamos a cerrar esa fila ¿qué va a suceder? lo que hace es el SLT es decir muy bien por cada uno de los elementos dentro del servicio voy a aplicar este template es decir la salida de la ejecución de esta línea es la generación de la información que extraemos del XML y creando estas etiquetas si ahora venimos a mi navegador y abrimos en una nueva pestaña abrimos ese fichero ¿verdad? vamos a buscarlo que sea pack 4 aquí está ay no disculpad disculpad si ahora yo quiero abrir el fichero XML si no he cometido ningún error recordar me sale el mismo problema que tenía yo antes lo cual me viene a bueno siguiendo el problema desde el directo vemos que aquí me sale el texto plano vamos a ver qué problema hay y el problema si os fijáis es que la referencia que estoy haciendo del XSL no es la correcta está todo dentro del mismo fichero y si no me he equivocado efectivamente la tabla sale como esperaría ¿verdad? bien vamos a ir al ejemplo un poquito más interesante que es el del ejemplo de la práctica en este caso tenemos una estructura mucho más compleja pero vamos a ir a buscar la misma idea recordad todo empieza por el template genérico que es el de match el de barra así que en este caso tenemos un montón de cosas por encima pero lo primero es ir abajo muy bien estamos en la raíz del XML lo mismo que tienes que hacer es poner HTML la cabecera y el cuerpo y ahora aplica templates muy bien que es lo primero que voy a encontrar en el XML si lo recordáis lo primero que vamos a encontrar son hoteles vamos a buscar por el template hoteles si alguien lo ve está justamente aquí muy bien cuando encuentres el hotel vas a añadirme la etiqueta la cabecera lista de hoteles y después vas a decir por cada uno de los hoteles quiero que apliques el template hotel os suena del anterior ejemplo ¿verdad? y ya está entonces ahora dice muy bien aquí se ha acabado este es el template hoteles ya está tan pequeñito como esto es decir podríamos hacer separarlo así para dejarlo mucho más bonito y más fácil de leer ¿verdad? vamos a separar todos los templates para que otros mismos veáis las estructuras muy bien tenemos la template cadena también muy bien nos hemos separado todos un poquito y ahora vemos que tenemos hoteles aplicamos hotel y en hotel ¿qué hacemos? en hotel tan sencillo como dame el valor de la etiqueta nombre dame el valor de la etiqueta categoría dame el valor de la etiqueta localización pero ojo como sabemos que localización no es un valor sino que es una estructura compleja recordar donde decíamos location type location type no deja de ser una estructura compleja es un complex type ¿verdad? que contiene país, ciudad y región región pueden ser cero o más bien entonces dice bueno tienes que aplicar el template localización piscina bueno aplica también el template piscina muy bien ahora vamos a buscar el template localización ¿verdad? localización dice que es no deja de ser dame el valor de ciudad dame el valor de país pongo una como entre medio para ponerlo bonito y aquí esto es muy interesante dice si región está definida recordar que localización puede tener cero o más regiones cuando estoy testeando esto lo que estoy diciendo es existe la etiqueta región dentro de la localización si existe la añado si no no hago nada piscina este también es muy interesante piscina dice bueno si queremos aplicar piscina dice muy bien tienes que elegir es un choose cuando cuando el valor de piscina utilizamos la estructura no de es cierta está true el boleano es true es cierto venimos aquí y buscamos por piscina ¿verdad? piscina es false es false o true si es valor true entonces vamos a poner un sí es decir no veremos el true directamente sino que lo hacemos más cómodo para el ser humano o en el caso contrario ponemos no ¿verdad? es una elección elegimos entre sí o no y dentro del sí o no le decimos si el no es verdadero pongo sí no en caso contrario en el caso de aquí esto es muy interesante también quiero parar aquí un momentito porque esto suele llevaros confusión ¿por qué aquí ponemos tantas barras para poner el valor en vez de directamente esto? muy bien quiero que penséis a qué nivel estamos estamos a nivel hotel ¿verdad? si voy a ver si vengo aquí un hotel el hotel está aquí y queremos acceder a habitaciones quiero que os fijaros ¿eh? está hoteles habitaciones dobles número hotel habitación doble precio ¿dónde estoy ahora mismo? estoy en el nivel hotel con lo cual si quiero acceder a número tengo que ir a habitaciones simples número habitaciones simples precio habitaciones dobles número porque si no no puedo acceder si no bajo por el árbol si no bajo a los siguientes niveles no voy a poder acceder a número número no está directamente a nivel de hotel como podéis ver número está a nivel de dobles o simples si les hubiera ¿verdad? por eso ponemos las barras las barras nos indican cuántos niveles tengo que bajar para acceder al valor y solo puedo utilizar value of cuando de hecho al elemento que estoy intentando acceder es un valor final como en este caso número o precio no hay mucho más interesante no hay nada no hay mucho más que comentar en el caso del XSLT en este caso no tiene mucha más complejidad sé que todo esto es nuevo para casi todos vosotros sé que no es sencillo pero sí me gustaría acabar este vídeo con la reflexión de que intenté recordar cuando aprendisteis vuestra primera lengua todos vosotros sois mucho mejores que yo en idiomas de hecho por eso vosotros habéis estudiado idiomas y yo lo aprendí con mucho esfuerzo aunque ahora viva en un país de lengua extranjera pero no por ello pero igualmente fue complejo ¿verdad? el primer idioma pues recordar aquello la frustración que estáis sintiendo ahora cuando aprendéis XML cuando intentéis interpretar XSLTs o XSDs o DTDs es la misma frustración de la primera vez que aprendiste inglés, francés alemán, japonés chino obviamente no estoy diciendo que sean igual de complejos de hecho estoy convencido que esto es más fácil que un lenguaje humano seguro que vosotros podéis discrepar pero no por ello quiero dejar este vídeo sin esa reflexión hay un proceso de frustración pero os garantizo que merece la pena y de hecho me lo estoy demostrando con las entregas hasta la fecha son magníficas y nada daros muchos ánimos y hablo con vosotros muy pronto discutiendo eso eso yo tu aczego bailo con vosotros